Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez aquí con ustedes. Y en esta ocasión le traigo un tema muy, muy interesante, importante para todos. Muchas personas ingresan cada día con pretensiones de ganar dinero, algo que se está volviendo viral. Muchos lo han intentado, sin embargo no logran establecerse y terminan cansados y desilusionados. Pretender ganar dinero compitiendo contra los grandes que ya tienen bien establecido el negocio no es problema. Pero, pero las recomendaciones de la academia para youtubers es que el editor de video debe ponerle pasión al trabajo. Primero enfocarse en hacer un buen trabajo que le rinda frutos tal como lo espera. Aún así, muchos terminan desilusionados al ver que sus videos llegan a miles de vistas y sus ingresos son tan infables. En este video pretendo explicarles un poco cómo funciona esto de los ingresos de YouTube. Aunque algunos dirán o pensarán que ya lo saben. No estaría malo observar el video para ver si aprenden un poco. YouTube dice lo siguiente. Reflexiona sobre el lugar que ocupas en YouTube y elabora el plan para ganar dinero que mejor se adapte a tus características y a las de tu audiencia. Entonces debe reflexionar, ¿qué está haciendo en YouTube? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es tu proyecto? ¿A dónde se dirige tu proyecto? ¿Qué tipo de desarrollos pretendes? Quizás sea una persona joven que simplemente desea exponer su pasión por hacer video. Y eso es bueno. Digno de felicitar. Sin embargo, a la larga, muchos se cansan si no tienen metas fijas en las que dedicarse a trabajar. Los grandes YouTubers tienen bien enfocados sus propósitos y el papel que desempeñan dentro de YouTube. Y eso no les hace perder de vista la idea principal que es entretener a la audiencia. Bien, con esta pregunta para reflexionar, me quiero dirigir a los que tienen monetizados sus canales y esperan tener buenos ingresos. A excepción de unos cuantos países, en la mayoría de los países, YouTube paga de dos formas. Por cantidad de vista, suma los minutos, y por clic en la publicidad. Además, YouTube te paga un porcentaje de lo que cobra la empresa que contrata un plan publicitario. Asimismo, te da un porcentaje de la acción que realice la persona que realiza el clic. No todas las empresas pagan lo mismo por la publicidad en YouTube. También vale recalcar que YouTube reserva las mejores publicidades a videos con buena calidad de producción. Cuando nos referimos a buena calidad de producción de video, nos estamos refiriendo a que debe ser un buen video, con un guión interesante, que llama la atención de las audiencias, y esta lo observe por completo. Todas las empresas necesitan que se conozcan sus productos, y por ello, contratan a YouTube. Asimismo, a YouTube le interesa mantener una buena audiencia, concurriendo todos los días y a cada momento a la plataforma. ¿Cómo lograr que YouTube coloque las mejores publicidades en tus videos? Una de las cosas que debes analizar es el tipo de canal que tienes. Luego, qué temas vas a tratar y a quién vas a dirigirte. No todos los contenidos los van a visualizar las personas de las mismas edades. Por ejemplo, en lo que se refiere a los canales de juego, estos son los canales cuyas publicidades cuestan menos, y esto es debido a que niños y jovencitos no harán compra, ni les interesa mucho ver la publicidad y su contenido. Los canales con tutoriales sobre recetas caseras, salud mecánica, entre otros, son lentos en crecimiento, pero más seguros en recibir buena publicidad. Debido a que estos videos son reproducidos por personas adultas, que inician y terminan viendo el video. Sin embargo, tampoco significa que con decir tutorial, la persona va a ver el video completo, sin importar si entiende o no el tutorial. Es por ello muy importante verificar el contenido de lo que se dice y hace, para que estos resulten atractivos a la audiencia. Otro punto interesante es que tus videos, sea de chistes, tutoriales, juegos o de cualquier tema, siempre deben ser con suficiente tiempo de reproducción. Esto significa un mínimo de 10 minutos, tiempo suficiente como para que sea colocada una buena publicidad. En un video de 3 minutos, la persona no logrará tener suficiente concentración para ver la publicidad que se encuentra dentro del video o a un costado del mismo. Bueno, pero tú dirás, mis videos de 5 minutos tienen publicidad, y si se los puede observar, pero ten en cuenta que estamos hablando de que se coloque la mejor publicidad, la que pueda darnos mejores ingresos. Muchos youtubers ven que sus videos tienen miles de visualizaciones y al revisar cuánto de ingresos tienen, solo ven 25 o 30 centavitos. Qué infamia, ¿verdad? Sin importar el canal que ya tienes establecido, tienes que darle un valor agregado a tu producto. Por ejemplo, si tienes videos de 3 minutos, ve al editor que se encuentra en YouTube y haz un remix de tus videos. Agrega una música atractiva, texto nuevo, y si es posible envía saludos a tus panas para que vean que aparecen allí justo donde ellos esperaban estar. Otro detalle que debes tener en cuenta, debes planificar tu video. Si deseas subir un contenido de calidad, preocúpate de los detalles, el color de las cortinas, el fondo, las luces, tu color de camisa, etc. Graba un poco y mira cómo se vería si ya estuviera en YouTube. Además de lo ya dicho, piensa en esto. ¿A dónde quieres llegar con tu video? ¿Dónde está la mejor audiencia? Revisa un poco la analítica y observa quién te mira más. Puede ser que te miren gente que no habla español muy bien, entonces para ello usaremos los subtítulos. Esto es más fácil de lo que puedas pensar. Normalmente después de subir tu video, YouTube se encarga de automáticamente generar subtítulos en el idioma original del video. Entonces verificamos que las palabras que fueron generadas automáticamente estén escritas correctamente y finalmente guardamos lo ya corregido. Luego de ello, buscamos agregar otros idiomas, por ejemplo, inglés, francés, italiano, hebreo, etc. Todos los que puedas agregar. Para que observen tus videos en cualquier parte del mundo. Esto hará que YouTube ponga tu video por encima de otros videos cuando son solicitados en las búsquedas orgánicas. Prepara las palabras que vas a decir en un papel por escrito. Esto es importante si deseas calar hondo dentro de tu audiencia. Fíjate en las palabras que vas a usar. Pequeñas pero poderosas frases. Como Me alegra tenerte aquí. Tu presencia me anima. Gracias por seguirme. Etcétera. Darán frutos muy buenos en cuanto a ingresos. Ya que esa persona compartirá tu video y traerá otro buen cliente. No te preocupes por los suscriptores que no llegan como deseas. Hay personas que no tienen cuenta en email y sin embargo son buenos visualizadores de contenidos y podrían volverse admiradores de tus videos y no lo notarás. Hay canales que tienen pocos suscriptores y pocos likes, pero una gran cantidad de visitas. Bueno, como en resumen, razona bien sobre el papel que desempeñas en YouTube. Organiza tu canal. Preocúpate por tener un buen guión de producción. Sin importar el tipo de tema que trates en tu canal, dale un valor agregado. Realiza remedio de tus videos cortos. Arregla un buen escenario. Fíjate en los detalles. Ponle subtítulos en diferentes idiomas tus videos. Así, YouTube le dará importancia a tus videos y a tu canal en general. Te animo a dejar en los comentarios un análisis de lo que hemos tratado. ¿Qué ideas se te han formado ahora después de ver este video? ¿Y qué proyectos te propones a realizarte ahora en adelante? Con esto me despido. No sin antes sugerirles que se suscriban a mi canal. Y mucho mejor si le dan like al video y lo comparten. ¿Alguien podría estar necesitando estas ideas? Hasta una próxima. Gracias por estar con.